Soy pura mexicana Nacida en este sueño En esta hermosa tierra Que es mi rinda nación Mi México querido Que linda es mi bandera Si alguno la mansilla Le pago el corazón Viva México Viva América Viva Oh tierra bendita de Dios Viva México Viva América Viva Mi sangre por ti daré Dios Soy pura mexicana Por eso estoy dispuesta Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco Al cabo él me la ha dado Y como buen soldado Yo se la quiero dar Viva México Viva Viva América Viva Oh tierra bendita de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti daré Dios Soy pura mexicana Y nunca me he rajado Si quieren informarse Si quieren informarse La historia les dirá Que México es valiente Y que nunca se ha rajado Viva la democracia Y también la libertad Viva México Viva México Viva 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 América Viva Oh tierra bendita de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti daré Dios Soy puro mexicano Nacido en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi linda nación Mi México querido Que linda es mi bandera Si alguno la mansilla Le parto el corazón Viva México Viva Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva 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 Mi sangre por ti daré Dios Soy puro mexicano Y nunca me he rajado Si quieren informarse Si quieren informarse La historia les dirá Que México es valiente Que nunca se ha rajado Viva la democracia También la libertad Viva 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 Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. Mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano. . . . . . .